...estamos en el cortijo de Lora-Sangrán... ...en el término municipal de Jerena... ...hoy vamos a asistir a una faena de campo... ...muy interesante y muy importante para cualquier ganadería... ...vamos a ver cómo trasladan el ganado, las vacas... ...incluso con los becerritos... ...para desarrollar una labor de saneamiento... ...para eso, ya sabéis que hace falta un equipo de trabajo... ...muy importante, amplio... ...y con mucha experiencia... ...por eso están estos hombres aquí... ...Mayoral, vaqueros y ganaderos... ...todo preparado para realizar esa faena de campo... ...esencial en cualquier ganadería... ...que es el saneamiento de las vacas bravas. ...el que va siempre por delante... ...pero fijaos qué belleza de imágenes en Lora-Sangrán. ...el ganadero y los vaqueros... ...se están acercando a la parada de bueyes... ...hasta el otro cerrado donde están las vacas... ...esas vacas que se van a trasladar... ...para realizar el saneamiento... ...el camino es largo... ...pero como hay un buen número de vaqueros... ...como podéis comprobar la parada de bueyes... ...está perfectamente arropada... ...vamos a ir hasta el cerrado... ...donde nos esperan las vacas... ...a las que se le va a realizar el saneamiento. Cuando han llegado los cabestros... ...las vacas han huido... ...hacia la otra parte de la finca... ...este es un cerrado enorme... ...además es muy escarpado... ...y curiosamente los vaqueros se han dado cuenta... ...que se han dejado un becerrito atrás... ...no sabemos si es que el becerro... ...está recién parido... ...y por tanto está muy endeble... ...está justo detrás de esta montañita... ...vamos a verlo... ...no sabemos si puede estar enfermo... ...el caso es que al huir las madres, las vacas... ...el becerrito se ha quedado atrás... ...y los vaqueros lo han descubierto... ...justo aquí... ...en la parte alta del monte... ...vamos a ver... ...a ver si no se nos levanta... ...estaba cerca de una mata... ...está aquí, está aquí... ...fijaos, aquí está... ...es posible que esté... ...endeble... ...está mal colocado... ...o sea, la cabeza se le ha quedado mal... ...es posible que esté... ...un poquito endeble... ...parece que puede estar enfermo... ...que puede tener algo... ...él se quiere incorporar... ...pero no puede... ...las madres se han ido justo... ...a la otra esquina del cerrado... ...y él se ha quedado aquí solo... ...así que ahora está un poquito nervioso... ...porque sabe que está solo... ...que no está su madre... ...pero los vaqueros ya han venido... ...y van a rescatarlo... ...para cuidarlo... ...seguramente... ...lo van a empiolar... ...se levanta... ...¿qué creéis que le pasa?... ...que está algo enfermo... ...que la madre puede ser... ...que tenga poca leche o algo... ...que la madre tenga poca leche... ...que es muy nueva... ...¿y ahora qué vas a hacer?... ...¿le vas a atar las manos?... ...le vas a atar las manos... ...Edu, ven por aquí... ...le vamos a empiolarlo... ...para echarle una remolca... ...para llevarnos al cortillo... ...o sea, le vas a amarrar las patas... ...dos patas en la mano... ...para que no se oficie... ...pero él se ha podido levantar... ...no dice... ...lo pasa que estaba de mala postura... ...y nos vamos a llevar al remolca... ...para que vaya más cómodo... ...porque no va a llegar al cortillo con la madre... ...y después... ...¿se lo vais a echar a la madre... ...o lo vais a alimentar vosotros?... ...lo vamos a alimentar allí en el cortillo nosotros... ...ajá... ...pues el problema... ...según nos cuentan... ...es que... ...no sé si lo habéis podido oír... ...la madre posiblemente tenga poca leche... ...entonces... ...los vaqueros van a... ...van a ver qué hacen... ...pero es muy posible... ...que se lo lleven al cortillo... ...para alimentarlo allí... ...¿es becerro o becerra?... ...es un becerro, es un macho... ...bueno la carita... ...tiene cara de vivo, ¿eh?... ...o sea que... ...lo que le pasa es que está poco alimentado... ...no, lo que le pasa es que está... ...está muy poco alimentado... ...ya nos ha nacido en Utah también... ...ya nos ha nacido casi en mayo... ...y hay poca alimentación... ...poca alimentación... ...y la madre es muy nueva también... ...y entonces... ...tiene poca leche... ...y hay poco alimento en el campo también, ¿no?... ...ahí tenemos a Martín... ...que se echaba el becerrito al hombro... ...para llevarlo hasta el tractor... ...después continuaremos esta singular historia... ...a Martín ha decidido... ...que lo mejor será llevarlo hasta el cortijo... ...para alimentarlo... ...así el becerrito cogerá un poquito de más fuerza... ...y después... ...seguramente... ...se le... ...se le devolverá a la madre... ...cuidado Educa, hay piedra... ...y después desequilibra... ...hay que subir ahora a Martín... ...esto estaba duro, ¿no?... ...ahí dejaba a Martín al becerrito... ...pero ahí estaba la protagonista de esta historia... ...es Fabiola... ...esta niña de tres años... ...hija de Pilar y Joaquín... ...de los ganaderos... ...que inmediatamente ella... ...vió que había que ayudar... ...al becerrito perdido... ...y lo primero de todo... ...y lo intentó Fabiola... ...era... ...darle de comer... ...y galleta, ¿le da galleta o no?... ...sí... ...¿qué le gusta más, la galleta o la paja?... ...la galleta y la paja... ...¿se lo va a comer todo o no?... ...sí... ...¿qué pasó con su mamá?... ...¿se perdió?... ...sí... ...se perdió mamá... ...nosotros lo cuidamos, ¿vale?... ...nos lo llevamos al cortijo... ...y le damos un biberón de leche... ...sí... ...a los... ...a las vacas... ...a los beselitos... ...¿sí... ...e te va a comer, pues... Gracias. 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 Gracias.